Vámonos, Carcano. ¿Qué tal, Remigio? Buen día. Buen día, Omar, para todos. Bueno, Roque, ¿qué va a suceder con el tema horario, que es el tema de discusión? Hoy tenemos como novedad, como diábil digo, la restricción en los servicios de colectivos. La cifra que están preocupando por el tema COVID, se está buscando menor movimiento en las grandes ciudades. Recordamos Capital, Yerbabuena, Tafillejo y Lules están al tope de los casos en los últimos días. ¿Y qué incidencia puede tener? Las medidas que puede anunciar hoy el COE con respecto al tema horario de comercio en Tucumán. Bueno, buen día para todos. Realmente nosotros, como sindicato, estamos conversando con la Federación y la Cámara de Comercio sobre el acuerdo que firmamos aquel 5 de noviembre, donde se trabaja horario cortado 5 meses y medio, 6 meses. Y a partir del 1 de abril, después también tenemos que empezar a trabajar ya horario corrido, que es de 10 de la mañana a 18 horas. Yo creo que con este problema los colectivos tenemos que adelantar. Yo estuve conversando con el Presidente de la Federación el día sábado para ver si podíamos adelantar el tema del horario, que realmente es una preocupación muy grande, ¿no? Porque tanto los empleos de comercio, cualquier trabajador, y después el público en general. Sabemos de que los colectivos, el último va a pasar las 20 horas por el centro. Entonces, para nosotros es muy importante que la Cámara o la Federación traten de ponerse de acuerdo para que podamos llegar al acuerdo que queríamos nosotros, que era de 9 a 18. Eso creo que hoy día vamos a tener una reunión con la gente de la Federación. Quisiéramos que sea a partir de hoy, ¿no? Porque ya, yo escuchaba esta mañana ya el problema que hay para viajar, eran las 6, 6 y media, y los colectivos casi no andaban con frecuencia como andan siempre. Claro. Ahora, ¿depende de un acuerdo con la Federación Económica? Porque también en la Cámara de Comercio, que tiene como referente a la señora Gabriela Coronel, están en contra de esta medida. Digamos que siga el horario desdoblado. Pero si es desdoblado, ¿a qué hora aproximadamente cierran los locales comerciales? Con horario desdoblado, digo. 21 horas cierran. Es decir, que ahí se suma un inconveniente. Totalmente, totalmente un inconveniente que creo que ahora tenemos la oportunidad de juntarnos para que realmente el compañero pueda salir a 18. Aparte, quiero dejar aclarado algo, Omar. Hoy veo que las decisiones a nivel nacional, inclusive ustedes fueron muy claros esta mañana cuando hablaron de lo que está pasando en San Miguel de Tucumán, y Herbabuena, Lule, que estamos en rojo por la circulación. Inclusive, volviendo al horario corrido, adelantándolo antes del día primero, deja de circular el empleo de comercio. El empleo de comercio también está con muchos problemas, hay muchos compañeros contagiados, entonces creo que esto va a ayudar también a esto. Si hoy el gobierno nacional ha tomado esa medida, bastante que se haga el teletrabajo de casa. Creo que el gobierno provincial lo va a hacer en algunos de estos momentos, y municipal también, creo que el empleo de comercio, para que no circule cuatro viajes, está dado, y menos con la condición. Perdón, usted me está sin querer, me está dando un anticipo. ¿Usted cree que hoy tanto la capital, el municipio de la capital, como Tafidejo, Yerbabuena, Lules, y el propio gobierno de la provincia puedan tomar alguna iniciativa de apoyar la medida de ustedes de horario corrido para evitar la mayor circulación de personas? Y mire, nosotros ya hicimos nota al COE, inclusive yo hablé telefónicamente con la autoridad de salud, que mañana nos van a recibir, para ver si realmente podemos empezar desde hoy día con el horario corrido, ¿me entiende? Porque realmente el trabajador de empleo de comercio circularía dos viajes, no cuatro viajes, y evitaría un montón de incidencia en este escenario sanitario, en esta pandemia, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que queremos, que sea el primero de abril, que hoy empecemos desde hoy, más con la problemática grave del tema de los colectivos. Usted sabe que si yo escuchaba que decían desde la cámara que cierran 20, 30, imposible, queda uno o dos clientes, el compañero va a perder el colectivo. Inclusive se habla que el colectivo en Andén ya queda a las 9, a las 21 horas y no sale más, ¿me entiende? Entonces, más nos preocupa la gente del gran San Miguel, que viene mucha gente del gran San Miguel, donde ahí está el problema de los compañeros que no van a tener que volver a su casa. Bueno, hoy veíamos la cantidad de vehículos circulando por las avenidas que no se veía hace mucho tiempo, y esto tiene que ver también con el impacto que ha tenido en la familia. Aquellos papás que hoy tienen la posibilidad de llevar a los chicos al colegio por clases presenciales, han tenido que recurrir a las unidades móviles. Y también el otro tema, Remijo, que me parece importante, más allá de la adhesión que tienen en el sector de comercio y la oposición que también pueden tener en algunos comercios de acá de Tucumán, ¿qué va a pasar con la famosa hora de refrigerio? ¿Quién se hace cargo del refrigerio? ¿El empleador, el empleado, y tienen una hora, puede ser, para refrigerio? No, lo que se toma es, dentro de las 8 horas, son 45 minutos que tiene que tener el compañero, que no para el refrigerio. O sea, trabajando 8 horas corridas, se toman 45 minutos. En este caso, nosotros hemos hablado con todos los compañeros delegados, por pedido mismo de la Federación, la Cámara, para que se pueda ampliar una hora más. Pero en esa hora más, también le pedimos nosotros a los empresarios que le paguen la hora extra. Por eso, cuando hablamos nosotros de 9 a 18, son casi 9 horas que el compañero va a estar dentro del trabajo. Dentro de esas 9 horas, una hora le tendría que pagar la empresa para que tome, o sea, pueda ser como hora extra. Esa también fue una de las discusiones que tuvimos con la gente de la Federación, la Cámara. Yo creo que son 9 horas que está dentro de una empresa, un compañero, más las 2 horas que tiene que estar viajando, porque son 2 horas, una hora para llegar al trabajo y otra hora para volver, son casi 11 horas que va a estar el compañero fuera de su casa, que conviene en mucho mano. Por eso decimos nosotros el tema del horario corrido para todo el empleo de comercio. Hoy se está dando en los supermercados que vienen trabajando horario corrido, mayormente en la ferretería, pinturería. Desde el año pasado están trabajando ya horario corrido, que están trabajando 9 horas por día los compañeros, y no tenemos ningún problema. Por eso digo yo que acá en el microcentro, también es cuestión de costumbre, porque ellos por ahí aducen el tema de que la gente no anda a la siesta, yo creo que es cuestión de costumbre, ¿no? Esto se va acostumbrando. El año pasado hemos empezado el horario corrido, yo creo que este año lo podemos hacer de nuevo, más en esta época casi de invierno. Así que yo les vuelvo a pedir a los empresarios que traten de la capacidad y que cumplan con lo que ellos han firmado. En este caso no queremos llegar a la justicia porque hay algo firmado. Nosotros como institución, como gremio y los trabajadores han cumplido, cuando se habló el tema cortado, han trabajado tranquilamente los compañeros. Así que espero que entre el día de hoy o mañana nos juntemos con la federación a la Cámara para que podamos tratar este tema. Y más se agrava la situación con el tema del colectivo, lo estamos viviendo todos los días, no tan solo esto, sino muchas veces hay paro de colectivo y los compañeros tienen que gastar en taxi, y eso cuesta 400, 500 pesos, 600. Y la empresa no le reconoce ese gasto. Y además lo que dijo Jorge Berreta, abril va a ser peor de lo que estamos teniendo en estos días. Como diciendo, no sorprenda que nos quedemos directamente sin al servicio durante el mes de abril. Eso es más problemático para nosotros. Por eso digo que por ahí son dos viajes nomás. Si tienen que hacerlo los compañeros o lo tienen que llevar alguien en un vehículo o se juntan entre cuatro, es menos gasto. Así que para nosotros el horario corrido, Omar, ya del año 2000, del 2019, que venimos trabajando para que el horario corrido sea para el empleo de comercio. Esto de la pandemia también hizo un poco más que los empleados de comercio sepan cómo es el horario corrido. Del microcentro, ¿no? Porque sabemos de que los supermercados ya lo están haciendo hace muchos años. Así que esperamos de que en estos días podamos solucionar problemas con la Federación y la Cámara. Bien, hacemos una agregación porque el pasado viernes Roberto Sánchez, el ingeniero Roberto Sánchez, intendente de Concepción, él dijo, en Concepción queremos horario desdoblado. Recordamos que la Sociedad de Obrero y Empleo y Comercio no tiene delegación ahí en el Concepción, ¿no? Sí, hay un secretario general que es el compañero Saracho. Pero bueno, lo que nosotros hemos firmado con la Cámara y la Federación es para San Miguel de Tucumán. ¿Es gran San Miguel de Tucumán o San Miguel de Tucumán? San Miguel de Tucumán, únicamente. El interior ya es otra cosa, las distancias son más cerca, la idiosincrasia es otra en algunas ciudades que son más chicas, otras más grandes, pero creería que el secretario general, el compañero Saracho, ya tuvo una reunión con el intendente, aparte es concejal por concesión, y ellos por la distancia creo que van a trabajar en horarios desdoblados. Lo que se firmó acá con la Federación y la Cámara es para San Miguel de Tucumán. Bien, y está la duda, 9 o 10, 18 o 19, ahí está la duda. Hay un pedido de empresario, inclusive, de la Federación que se estuvo conversando, puede ser de 9 a 18 o de 10 a 19. Por eso queremos nosotros que en el transcurso del día podamos reunirnos para que ya mañana, inclusive, hagamos el anuncio conjuntamente para no equivocar a los tucumanos, a la sociedad, y creo que realmente el empleado de comercio hoy, para evitar la circulación con esta segunda hora de pandemia, lo mejor que nos puede pasar es volver al horario corrido y anunciarlo entre la Cámara, la Federación y el gremio, que a partir de mañana podamos estar trabajando en horario corrido, inclusive, y que los compañeros no tengan problema con el tema de la pandemia y especialmente hoy de los colectivos y la inseguridad que tenemos. Sabemos, queremos que los compañeros salgan del día y vuelvan del día a su casa. Sí, Roque. Quería agregarle algo más sobre esto. Tenemos otro convenio nosotros firmado con la Federación, que hay muchas empresas que están trabajando de 10 a 18, y ese convenio está realmente en vigencia y hay muchos empresarios que quieren trabajar corrido porque nos estamos reuniendo con distintos sectores y quieren trabajar corrido. Entonces yo les quiero decir a todos esos empresarios que está el convenio firmado, que pueden seguir ellos haciendo uso de ese convenio que es de 10 a 18, porque para aquellas empresas que realmente no querían hacer cortados se firmó otro convenio, que son los que hablaba hace un rato, la ferretería, la pinturería. Y también electrodomésticos, también entraban dentro de ese convenio. Así que también para aquellos empresarios que quieran empezar ya a trabajar lo corrido, yo creo que con eso también nos van a ayudar más la problemática de los colectivos, yo creo que eso está abierto para que ellos puedan hacer uso de ese convenio que se hizo con la Federación. Bien, creo que Ángel Suárez, mientras vemos imágenes de la ciudad, del movimiento, Ángel Suárez tiene una consulta para ambos. Sí, una consulta que nos trasladaron cajeros de supermercados, cajeras sobre todo, planteaban qué puede hacer el gremio para que el gobierno los considere esenciales a ello, que no han dejado de trabajar en la pandemia, han atendido cantidad de personas, a veces hasta con menor medida de seguridad, han sufrido muchos contagios, dicen nosotros trabajamos todos los días, no hemos dejado de trabajar ni de abrir los supermercados, y estamos expuestos, ¿qué posibilidad hay de que se los considere esenciales y se los pueda vacunar? Bueno, ya se hizo la gestión, más o menos aproximadamente 45 días, nosotros ya hicimos una nota al COE y a la Ministra Chala donde le pedíamos, porque trabajadores esenciales fue a partir de la pandemia del 20 de marzo, ya los trabajadores del supermercado fueron los que juntamente con los periodistas, con todos ustedes, tuvieron el primer lugar de la trinchera, como se dice, nosotros hemos pedido que por lo menos a ese sector se lo vacunara, después empezó el comercio del microcentro, prácticamente a los 30 días, 35 días, y los shopping y la galería, pero especialmente a los trabajadores de supermercado, porque realmente ahí donde hay muchísima cantidad, por cada caja hay veces que pasan 1500 personas, 1200 personas. Claro que el manejo también de dinero ha servido lamentablemente como vía de contacto. Omar, en esto nosotros queremos ser sinceros y lo tenemos que decir, hemos perdido más de 20 compañeros con el tema del COVID, por eso le digo que hay que llamarnos todo a la reflexión, y creo que más allá de todos los cuidados, yo creo que haciendo el horario corrido, el empleo de comercio no va a circular tanto como está circulando ahora 4 viajes, va a circular 2 veces al día, y no se va a juntar con el trabajador provincial y municipal porque son en diferentes horarios. Creo que es lo justo que se vuelva el horario corrido, de 9 a 18 o de 10 a 19, por el pedido de los empresarios. Bien, Ramón Oscar, muchas gracias. Remigio, algo para agregar, ¿paritaria han cerrado ya los empleados de comercio o no? No, no, se está charlando con el tema de la Cámara, ya estamos en este mes, creo que se va a cerrar a partir del medio de abril. Claro, entre abril y mayo habitualmente, ¿no? Exactamente, abril y mayo siempre se llega... Quería aclarar de algo, que nosotros como gremio también estamos conversando con la gente del interior, con los intendentes, para que también hagan horario corrido, ¿no? O sea, más allá de San Miguel de Tucumán, también tenemos filiales nosotros, en lo que es Lule, Montero, Famayá, y estamos conversando con los intendentes para ver si también ellos acompañan con horario corrido, que viene a ser esta época del invierno. El año pasado se trabajó corrido y hoy lo están haciendo, como lo están haciendo en Capital, lo están haciendo en el interior, que son las ferreterías, las pinturerías, están trabajando en horario corrido y los supermercados. Entonces, creo que queda un sector nomás de la parte del interior, de la gente del interior, que se está charlando, vuelvo a decir, con los intendentes y los delegados que tenemos nosotros.